Animales más extraños que comen los humanos Tarántulas Comer tarántulas es una práctica inusual que se encuentra en algunas partes de Asia, especialmente en Camboya. Las tarántulas, como la tarántula haplopelma, albostriatum, se fríen en aceite caliente hasta que se vuelven crujientes y se sirven como un aperitivo. A menudo se consumen con chiles y ajo para darle sabor. A pesar de su aspecto espeluznante, estas tarántulas fritas son consideradas una delicia local. Caracoles gigantes de tierra Los caracoles gigantes de tierra, como el caracol africano gigante, son comunes en la cocina de varias regiones del mundo, incluidas partes de África, Asia y América Latina. Estos caracoles son cocinados en una variedad de preparaciones, desde guisos hasta platos a la parrilla. El sabor de estos caracoles es suave y su textura tierna, lo que los convierte en un manjar apreciado en muchas culturas. Insectos comestibles En muchas partes del mundo, los insectos son una fuente de proteína y se consumen de diversas maneras. Algunos de los insectos más populares incluyen los grillos, escarabajos, larvas y hormigas. Pueden ser fritos, asados, secados y sazonados para crear bocadillos crujientes o se utilizan como ingredientes en platos regionales. En países como Tailandia, México y algunos países africanos, los insectos comestibles son una fuente común de alimentos. Serpientes El consumo de serpientes, como la cobra, es una práctica culinaria en varias partes de Asia, particularmente en China y Vietnam. Las serpientes son preparadas de diversas maneras, desde asadas a la parrilla hasta cocidas en sopas y guisos. La carne de serpiente se describe a menudo como similar a la carne del pollo o pescado, y es considerada por algunos como un manjar. Murciélagos En algunas regiones de Asia y el Pacífico, los murciélagos se consideran una fuente de alimento. Se pueden preparar de varias maneras, desde asados en brochetas hasta cocidos en sopas y guisos. La carne de murciélago se caracteriza por su sabor fuerte y se consume en platos tradicionales, en lugares como Wang y algunas partes de Indonesia. Canguro En Australia, el canguro es un alimento relativamente común. La carne de canguro es magra y se asemeja al sabor de la carne de res, pero es más saludable debido a su bajo contenido de grasa. Se prepara en una variedad de platos, desde filetes a la parrilla hasta guisos y hamburguesas, y se puede encontrar en restaurantes y supermercados en todo el país. Orugas En algunas regiones de África, Asia y América Latina, las orugas son consideradas una fuente de proteínas y se consumen en una variedad de platos. Pueden ser fritas, asadas o cocidas en guiso. A menudo se considera un manjar debido a su sabor y texturas únicos. Perros y gatos En algunas partes de Asia, particularmente en China y Corea del Sur, así como en algunos otros lugares, se consumen perros y gatos. Estas prácticas han generado controversias en el mundo debido a la percepción de que estas mascotas son consideradas compañeros en lugar de alimentos. Estorninos En algunos países europeos, como Francia e Italia, los estorninos son cazados y cocinados como platos tradicionales. A menudo se preparan como guisos o asados en salsas elaboradas. La carne de estornino se considera delicada y sabrosa. Sapos En partes de Asia y África, los sapos son consumidos en la dieta humana. La carne de sapo es considerada por algunos como un manjar y se prepara de varias maneras, desde guisos hasta frituras. Sin embargo, es importante destacar que no todos los sapos son seguros para el consumo, ya que algunos pueden secretar toxinas peligrosas.